hola buenas este es un nuevo vídeo de limpieza es un apartamento que limpien vean la decoración en el baño bueno en el papel este acá estoy yo nuevamente apagando ya las luces ya la limpieza fue terminada y pues aquí está este lo que es la habitación y pues allá me quedó mal puesta la cortina la vamos a acomodar de nuevo porque pues todo eso cuenta verdad este los detallitos que no quede mal puesto nada este me costó un poquito porque este la casa ya tenía más de año de no hacerla también entonces a pesar de que no tiene muchas cosas este pues siempre hay rinconcitos que hay que llegar verdad entonces este fue mi trabajo aquí estamos en la cocina vean qué hermosa me quedo el metal este se le quita la grasa a veces con jabón y agua caliente y si no pues el producto que no joda los metales puede ser el ajax en polvo y después se le pone el brillo para que quede bien